¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo de Aguirre Autovideos nuevamente. En esta ocasión les voy a hacer un video de cómo cambiar un amortiguador trasero del lado derecho en una Ford F-150 modelo 2006. Para quitar este tornillo amigos, se van a ayudar con una llave 19 y van a usar un dado de 5 octavos. Entonces van a poner la llave aquí para ayudarse aquí para que cuando estén le den vuelta el tornillo la llave... La llave se va a aclarar aquí en este fierro y ustedes van a poder aflojar el tornillo sin problema. En esta ocasión yo ya lo aflojé, ya lo para aflojé entonces ya solo tengo que sacar el tornillo. Pero es una llave 19 y un dado de 5 octavos. Poner la llave porque está dando vuelta como pueden ver. Salud. 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 El боль. y bien amigos como pueden ver y aquí ya estoy terminando de quitar completamente lo que es el tornillo ya lo sacamos esta su tuerca ponemos su tuerca para que no se pierda ya fijamos ahora vamos a la parte de abajo que va a ser lo mismo la llave 19 y el dado de 5 octavos en la parte de abajo también vamos a ayudarnos igual con la llave para que se ancle aquí lo que es el eje de aquí de la camioneta entonces eso nos va a permitir este aflojarle la tuerca bien amigos como ven ya afloje lo que es el tornillo de abajo ahora vamos a quitarlo completamente para ya poder sacar el amortiguador como pueden ver aquí ya saca el tornillo y ya el amortiguador ya sale amigos miren que fácil entonces es el mismo proceso para instalar el nuevo lo ponemos de regreso vamos a instalar el tornillo 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 de arriba como pueden ver amigos es el mismo proceso instalamos ponemos su tuerca y ya pues ya no nos queda que apretar de nuevo como les digo se puede usar la llave 19 bueno amigos ahí apreté el de arriba voy a proceder a apretar el de abajo vamos a instalar el tornillo 2 nos queda vamos a instalar el tornillo que nos queda capricha que nos queda vamos a instalar el tornillo ignoro y bien amigos como pueden ver ahí quedó ya instalado el amortiguador y bueno si les gusta el video si les sirve el video por favor les pido que se suscriban a mi canal que me den un like y que compartan el video nos vemos en la proxima